Hola, saludables, ¿qué tal? Hoy les voy a traer dos técnicas para el equilibrio y la armonización de nuestro cuerpo a nivel energético. Una de las técnicas se llama el Jishin Jisu y la otra se llama el anclaje de Kuk. El Jishin Jisu es una técnica muy poderosa creada por un japonés llamado Jiro Murai. Jiro Murai en 1912 se puso muy enfermo, él estudió agronomía, ya que su padre y su hermano eran médicos en la familia, él no quiso estudiar la medicina convencional, sino desde un punto de vista más holístico. Entonces estudió agronomía, el proceso de lo que es el gusano de seda y su transformación, y es muy interesante. Pero Jiro Murai se puso muy, muy enfermo. Entonces al ponerse muy enfermo, tanto su padre como su hermano, y en el hospital donde lo llevaron, le dijeron que tenía poco tiempo de vida. Entonces él tomó una determinación, le pidió a su padre que por favor le dejara una cabaña que tenía en un bosque, para irse un tiempo de reflexión y meditación, ya que como le quedaba muy poco tiempo de vida, quería tener un nivel espiritual mucho más avanzado. Entonces él se fue hacia la cabaña y estuvo un mes él solo, en solitario, y empezó ahí a hacer un tipo de técnica de meditación, tanto mindfulness, también hizo ayunos intermitentes y ayunos avanzados para desintoxicar todo su cuerpo, ya que tenía sobrepeso debido a su mala alimentación y a su malo estilo de vida. Y a partir de ahí, pues Jiro Murai, tanto con los ayunos como con las puertas o llaves, que llamamos en Jising Jisu a nivel energético, empezó a trabajarse día a día, pues sanó, milagrosamente sanó, gracias a su ejercicio de voluntariado que tuvo hacia sí mismo, para ese tipo de limpieza. Su cuerpo sanó completamente y Jiro Murai, pues sacó bastante información de todo lo que hizo y escribió un libro sobre la técnica del Jising Jisu. Le voy a hablar un poco, la técnica es muy avanzada, hoy hay unos institutos muy avanzados en Alemania donde se estudia esta técnica, por si alguien quiere buscarlo en internet, pues pueden buscar información, también hay institutos aquí en España que lo ofrecen, pero en Alemania como que está la cuna del Jising Jisu en este momento, a nivel europeo. Vale, pues Jiro Murai nos ofrece una técnica muy simple, muy sencilla, que es simplemente coger, en este caso por la mañana, vamos a conectar con la mano derecha, la mano derecha va a ser la mano de día y la mano izquierda va a ser la mano de noche. Entonces simplemente por la mañana, justo antes de levantarnos, intentar coger cada dedo de nuestra mano, simplemente con este gesto, cogemos, abrazamos el dedo, en este caso cada dedo va a interpretar una emoción y un órgano. ¿Vale? Pues el dedo pulgar, en este caso, nos va a trabajar lo que es el vaso, el vaso estómago y nos va a trabajar la parte mental, la parte mental, toda la energía mental, la ansiedad, los trastornos de presión, etc. Entonces, simplemente al abrazar el brazo vamos a estar unos 5 minutos haciendo unas respiraciones, no tienen que ser respiraciones conscientes, sino simples respiraciones. En un momento vamos a notar como nuestro dedo empieza a generar una vibración, es cuando ya debemos parar de abrazar ese dedo porque ya hemos terminado con ese dedo, ese dedo ya está equilibrado a nivel orgánico. ¿Vale? Siguiente dedo sería el dedo índice, el dedo índice está conectado con la emoción del miedo y con los riñones, con los órganos de los riñones. Abrazamos también el dedo, estamos unos 5 minutos aproximadamente, no hace falta el intronometrano, nuestro cuerpo nos va a decir cuando ya hemos equilibrado nuestro órgano y nuestra emoción completamente a través de la vibración energética y luego seguimos con el siguiente dedo que sería el dedo corazón, el dedo corazón está conectado con la rabia y con la vesícula biliaria y el hígado y vamos a trabajar también esas emociones y ese órgano. Luego tenemos el dedo anular que está conectado con el intestino grueso y los pulmones y trabajamos la emoción de la tristeza. Y el dedo miñique está conectado con el corazón y el intestino delgado. Ahí vamos a trabajar sobre todo nuestra energía, cuando estamos muy cansados energéticamente el corazón y el intestino delgado se ve energizados gracias a la frecuencia que vamos a hacer abrazando el dedo riñón. Más de poco la noche vamos a hacer lo mismo pero con la mano izquierda, entonces trabajamos la dos manos, una por la mañana y otra por la noche y vamos a notar en cuestión de unos días como el cuerpo tiene mucha más energía, como nos sentimos más en paz con nosotros mismos energéticamente, como descansamos mejor porque esta técnica cuando la hacemos por la noche nos induce el sueño. Y luego la otra técnica que les voy a decir es el anclaje de CUC. El anclaje de CUC lo hacemos en kinesiología, para quien no sabe lo que es la kinesiología es el testaje AR entre las manos que cuando agarramos las manos de un cliente para testarlo siempre en sincronicidad con nosotros mismos, vamos a ver como con un producto, una emoción, cualquier sustancia que pongamos encima de ese paciente nos va a dar un cambio de posición en la mano, una AR que se llama. Pues en este caso con el anclaje de CUC lo que va a hacer es que nosotros estemos más presentes a nivel energético, siempre vamos a beber un vasito de agua antes de hacer esta técnica y vamos a hacer lo que se llama el ocho infinito. El ocho infinito también se llama toroide, el toroide frecuencial. Un toroide frecuencial es simplemente, vamos a poner una pierna encima de la otra y la misma mano, igual que la pierna, la mano derecha la ponemos sobre la izquierda. Esto habría que testarlo porque hay manos dominantes según el anclaje de CUC. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer así, en forma de ocho. Y aquí estamos en infinito, estamos nivelando nuestro sistema nervioso en infinito. Esto está generando una energía por todo el cuerpo, por el cerebro, por los brazos, por las piernas, los músculos, tendones, ligamentos, absolutamente por todo. Y lo podemos también hacer como técnica de relajación por la noche para ilusir el sueño. Es una técnica súper efectiva, pero cuanto más la practiquemos vamos a ver más mejorías sobre ella. Son dos técnicas muy interesantes, tanto el JISIN JISU como el anclaje de CUC. Y también, terminando este anclaje de CUC, lo podemos hacer uniendo los dos hemisferios, hemisferio cerebral del lado derecho, hemisferio cerebral del lado izquierdo y unimos las dos manos. Y estamos así unos 5 o 10 minutos. Vamos a notar también cómo nos sube la temperatura, cómo entramos en calor, cómo el cuerpo se va energizando. Y son dos técnicas súper poderosas, simplemente estando así. No hace falta ni hacer respiraciones, ni estar pensando absolutamente en nada, sino simplemente poniendo esta técnica en disposición de nosotros, porque es una técnica muy sencilla. De hecho, en Japón y en China se dice que las técnicas más sencillas son las técnicas más fiables y más poderosas. Pónganlas en práctica, dejen comentarios por aquí, de todos mis redes sociales por aquí. Y si les gusta este tipo de vídeos, dejaré más técnicas del Reiki Libro Energético en este canal, en la Inventoría. Suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.